Muy buenos días a todos, estoy Fabriz Hernández, estamos aquí en el Castle Beach para ver la evolución de la compra del edificio por el developer Related en 13 Floor. ¿Qué ha pasado esta semana? Vamos a ver, habíamos recibido viernes un e-mail diciendo que nos está extensiendo la fecha, no del 15 de julio que estaba, pero al 15 de octubre, pero este ha cambiado un poco. Hoy mismo estamos recibiendo un e-mail, otro e-mail, todavía del developer, del broker, perdona, diciendo que lo que pasa, el mercado está cambiando, que ellos están muy satisfechos de las firmas que hay del edificio. Entonces decidieron de poner la fecha hasta el 31 de julio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el mercado ha cambiado, el market, las acciones han bajado de un año completo de 20% y estamos mirando que 23% de los condominios aquí de la playa está bajando el precio del precio que está listado. Esto no lo habíamos visto hace mucho tiempo, porque más de un año, porque la mayoría se vendía sobre el precio que estaba listado. Entonces el developer dice, ahora ponemos la fecha última hasta el 31 de julio. El 31 de julio, usted tiene el tiempo de cambiar el nombre de su compañía, de cambiar el nombre de su departamento, pero todas las personas que firmaron y que vas a firmar antes del 31 de julio se van a quedar dentro de la oferta de los 500 millones de dólares que ha dado el developer. Pero después de la fecha del 31, ellos se están diciendo en este email que está terminado, que el precio se va a estar el precio del mercado y no el precio de antes. Entonces, pénsalo bien. Debe saber también usted que hay una cosa a tomarse en cuenta muy importante. Aquí tenemos, está muy bien de tener un buen precio para que el developer nos dan aquí mismo para la compra del edificio. Pero los inversionistas están pagando un precio bien alto de los precios que están ahí a la playa, por supuesto. Pero esto sucede a dos cosas. La mayoría de los compradores, de los dueños de los departamentos de la playa, son extranjeros. Entonces, ¿qué sucede? La cosa puede estar buena, pero si usted no aplica los utilidades, digamos, que existen ahí en Estados Unidos para no pagar impuestos o pagar solamente el impuesto justo, usted se puede costar muchísimo dinero. Te doy un ejemplo. Esta situación para una compra de inversionista, aquí al momento de la venta, sucede a dos impuestos. El primero es la CIRTA. La CIRTA es una tasa para el extranjero que está apuesta a 15% del monto total. El segundo es el capital sobre la ganancia, perdona, sobre la ganancia que es de 21%. Estos dos impuestos reunidos hace muchísimo. Esto, el segundo impuesto, se puede evitarlo con el capítulo 1031. Te puedo explicar, acuérdate, te voy a poner el enlace de mi calendario, también mi número de teléfono, mi número de WhatsApp, así tú puedes te poner en contacto conmigo. Te voy a explicar todo en detalle lo que tú necesitas. Segundo, vamos a ver, entonces, aquí te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tienes una persona que está de Argentina, Argentina, Chile, lo que sea, no importa, aparte de que es una persona extranjera de los Estados Unidos. Estás de Argentina, tienes un departamento acá, con el nombre de un LLC o de acá, de Florida, o de Argentina. Ustedes, la fecha que dan el developer para extender que está muy buena, te vas a permitir de cambiar el nombre de tu apartamento o tu compañía al nombre de otra compañía a otro estado. Esto no quiere decir que tú no vas a pagar impuesto. Esto quiere decir que te vas a disminuir tu impuesto. Te vas a quedar tu impuesto en Florida, pero no vas a tener la doble taxación ahí en Argentina. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque de no pagar dos veces solamente con una escritura. Entonces, a partir del momento, tú haces aquí mismo una compañía en otro estado y te vas a permitir de disminuir tu impuesto. Y estas, señores, por el momento, con la venta aquí del edificio, te quedo al tanto de todas las noticias que puede tener por el edificio. Acuérdate, tienes la fecha límita si no has firmado tu oferta hasta el 31 de julio. Y además, acuérdate, si tú tienes, son los dos puntos esenciales de este video que yo quiero que ustedes se den cuenta. Acuérdate, si usted ha hecho una compañía o está al nombre suyo directamente, el departamento, falta hacer las escrituras de exactamente la misma, transferir a otra compañía en otro estado. Así te permite detener solamente el 1031, el capítulo 1031, para que tú pagas únicamente con el capital gain que estás aquí de 21% y no pagar además en tu país. Muchísimas gracias por haberme dado este video, señores. Te veo a la próxima noticia. Sígueme en YouTube, clica en Subscribe, suscriba, clica en la campaña, así tú recibirás una alerta cada vez que yo pongo un video en línea y así te deja al tanto de lo que puede pasar al edificio. Muchísimas gracias, señores, para mirar este video y nos vemos pronto. Bye, bye.